Las personas en sí, yo no sé si es algo de Estados Unidos o algo de la cultura hispana, ven el tema de éxito como algo de Marte, ¿no? Algo de otro planeta. Lo ven como que hay personas que son exitosas, pero no consideran que es una opción que puede hacer para ellos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, hay varios factores, ¿no? Uno de los que creo es que no le presenta como una posibilidad a esto. Se le pone cada vez la definición de éxito como algo más lejano, más difícil de obtener y más material. Mi experiencia personal te la cuento. Yo cuando acabé la carrera, cuando terminé estudiar psicología, yo necesitaba un año más para, bueno, necesitaba dinero para terminar mis proyectos y, bueno, empecé a trabajar en una empresa aseguradora. Entonces, a partir de ahí seguí trabajando y, bueno, empecé a ascender poco a poco y llegó un momento en mi vida en el que, bueno, tenía en mi cargo muchas personas, tenía muchas responsabilidades, ganaba mucho dinero, pude tener mi casa, podía tener mi coche, pude tener mi familia, empecé a construir. Sin embargo, a mí personalmente la vida me dio un golpe y me puso en alerta, entonces, en alerta al tema de salud. Y, bueno, ese momento en particular, pues, fue un punto de inflexión en mi vida, porque fue el momento en el que me dije yo, con la edad que yo tengo, porque me cogí en ese momento con 27 años, si no me equivoco, con la edad que yo tengo, así voy a acabar. Esta va a ser mi vida. El problema que hay aquí en la sociedad ahora es que la gente lleva tal ritmo de vida, una inercia tal, que, bueno, no le da tiempo a pensar, ni siquiera sabe lo que están, ni con lo que se levantan cada mañana, simplemente sigue una inercia, una rutina, un horario que llega a su casa y no tiene absolutamente nada. ¿Qué crees que tantas personas están así ahora mismo, en tu opinión? O sea, en tu opinión personal, ¿por qué crees que no hacen ese cambio? De, Dios mío, debería ser algo con mi vida que yo quisiera hacer. Bueno, el cambio principal es el miedo. La gente tiene miedo a dar un paso porque tienen que perder lo que tienen, lo poco que tienen. Yo a mucha gente se lo digo, bueno, creo que está siendo injusto, porque está valorando una cosa material que tiene, una cosa que no sabe si va a tener o no. Entonces, ahora mismo, lo poco que la persona tiene es conformista totalmente. La persona prefiere sufrir y llevar la vida que no tiene a arriesgarse y perder lo poco. Además, de hecho, es muy sencillo porque lo que están arriesgando es su tiempo y su vida. Ahora mismo la persona, dependiendo de la situación que estén, dentro de X años van a estar peor. Es muy sencillo. Yo tengo ahora mismo 36 años. Yo cuando tenga 40 años, es peor que estoy ahora. Necesito mi plan de futuro. Necesito necesitarlo y no puedo estar desperdiciando y desaprovechando mi vida.